¡Es hora del duelo! Ahora nos vamos a enfrentar contra el super abuelo de Yugi Vamos a ver que tal nos va Carta dice el dragón guerrero Gaia ¿no? Gaia el dragón campeón O muchas de las traducciones que le decían Vamos a ver que tal nos va Y como siempre chicos vamos a ver si llegamos a la meta de 1000 likes Para más Yugi trampas locas En el episodio pasado llegamos a 1200 likes Así que si se puede chicos He mejorado un poco mi baraja y he estado practicando un poco Así que vamos a ver que tal nos va Vamos a ver si podemos barrer el piso con el buen abuelo Vamos a poner piedra Uy ganamos Perfecto tiramos primero obviamente Bueno 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 Vamos contra el abuelo vamos a ver que tiene Como ya saben el abuelo es alguien muy experimentado Pero aquí en el juego vamos a ver que tal los ponen Vamos a sacar el deck Muy bien empezamos con una muy buena mano Bien les comiendo un poquito Tenemos Justyrod que es una trampa bastante rara Que destruye todos los monstruos del campo Excepto los que estén Si los monstruos normales perfecto Tenemos a la hada arquera que no conozco bien su efecto Y se dura ante tu main fest Puedes infligir 400 puntos de daño a tu adversario Por cada monstruo de luz boca arriba que controles Entonces esto es para un deck luz bien Nos vamos a invocar A este ogro gigante chicos Que es muy buen ogro porque no tiene defensa Pero tiene 2200 de ataque Con 4 estrellas Así que lo podemos invocar al instante Dice cuando esta carta de ataca Se combina a posición de defensa Al final Eso le cambia Algo malo no Al momento que tu ataques Te cambias a modo de defensa Al final entonces puede hacer que te destruyan Vamos a usarlo como un buen sacrificio Chavos Pero no vamos a empezar Con el guardián De la sala del trono Y por si las moscas Por si las cacas Tenemos a el dark hole Al agujero oscuro Así que vamos a ver Que tal abuelo A ver como reaccionas Uta madre Empieza Ya a castigar Con unas espadas de luz reveladora Chavos Y empieza con sus cartas mágicas A todo lo que da Vamos a mostrarles esta caña Piña explosiva Cuando invocas a un monstruo De modo normal Si tu adversario controla Más monstruos que tu Destruye tantos monstruos De tu adversario Como sea necesario Para que tu adversario controle La misma cantidad de monstruos que tu O sea Que si yo la pongo Y alguien saca un monstruo más Por ejemplo La bola de Yuya tiene 5 Yo tengo 1 Pues se la van a destruir 4 Para que ambos tengamos un monstruo nada más Muy buena carta La verdad De momento no la voy a usar Vamos a invocar al ogro gigante Para ver que tal nos va Pero con este voy a castigar Directamente chicos Sus puntos de vida Aunque No lo voy a poder hacer de momento Porque El como ya saben Tiene sus espadas de luz reveladora Así que no vamos a poder atacar Hasta que saquemos una carta mágica Para poder anular su efecto Aunque ya le queda muy poco la verdad Solo 2 turnos Puta madre Un comehombres El efecto de flip Hace que se coma una carta al azar Y la destruya A un tanto Tramposo Porque destruye el monstruo Que sea Sin ser comehombres No mames No mames En serio Bueno 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 No le convenía chicos Porque yo tengo A Ray Beast Barbaros Esta es una carta Super especial Les voy a explicar su efecto Chicos No lo voy a leer Se los voy a explicar de a compas Bueno Esta carta puede ser invocada Normalmente al campo Aún ser de 8 estrellas Pero va a tener 1900 de ataque Si es invocado De manera normal Sacrificando 3 monstruos Lo que nosotros hacemos Es destruir automáticamente Todos los monstruos De nuestro oponente Entonces es una carta Hermosa Vamos a empezar con Ada arquera La vamos a dejar en modo de ataque Esperando que no saque Algo más fuerte que nosotros Y ya casi terminan Sus espadas de luz reveladora Así que eso nos hace Pues Uy Un dragón de Komori Muy muy mal chavos Nos quita 100 puntos Y nos deja con Con el campo expuesto Dispuesto Maldito dragón de Komori Perfecto Tenemos al dragón El lado guardián de la fortaleza Vamos a leer El efecto de Grua de Gruya Cuando esta carta Es invocada de modo normal Puedes seleccionar Un monstruo de nivel 3 En tu cementerio Invoca ese Pero no tenemos Un monstruo de nivel 3 ¿O si? Oh si Tenemos a este Mira Tenemos a este De nivel 3 Pero no me sirve de nada Porque aún Vamos a poner El al lado de la fortaleza En modo de defensa Y vamos a poner Esta chavos Va A ver Que onda Se van sus espadas De luz reveladora Pero pues El ya tiene El si sacrifica Muy bien Saca Al pequeño guerrero Castor Empieza con los ataques Del Komori Y directamente Va hacia Mis puntos de vida Muy muy mal Vamos a hacer Lo siguiente chavos Con esta defensa Vamos a ser Impenetrables De momento Vamos a pasar Seguro que va A atacar Con el Komori Lo va a intentar Perfecto Tenemos una defensa De 2000 puntos Así que El se la pasa A pelar Lo siento abuelo Y cambia Modo de defensa El pequeño Guerrero Castor Este Este me gusta mucho Tiene un efecto De flipeo Genial chicos Ya se los voy a mostrar En el siguiente turno Cuando lo maten O cuando flipee De momento No voy a estar atacando Voy a seguir con mi defensa No se porque pase a base De ataque Así que bueno Supongo que con el Komori Va a tratar de Atacar a mi carta Boca abajo Bien Vamos a ver Sacamos el flip Bueno Esta carta es genial Nos deja invocar Una carta Bueno Nos deja sacar Una carta De nuestro deck Y ponerla hasta arriba Una carta de trampa Vamos a llevar esta carta Que se llama Mashizure Que es muy buena Al momento Uno de tus monstruos Es destruido Automáticamente Te puedes llevar Cualquier monstruo Al adversario Cualquiera Sin restricciones Hasta un dios egipcio Entonces bueno Ahí está Perfecto Tenemos esta carta Que no la vamos a hacer De momento Vamos a poner esta Vamos a colocarla Y vamos a poner este En modo de ataque Ok Al poner el efecto De la grúa Bueno No lo vamos a hacer Porque Porque lo vamos a Sincronizar chicos Lo vamos a afinar Aunque Vamos a ver Nuestra invocación especial Perfecto Muy bien Aunque antes de ello Uy No invoqué Su efecto especial Con el efecto especial Pude haberme llevado Otro monstruo En el cementerio Puedo haber sacado El gato nuevamente Pero fue un error grave Así que vamos a empezar Vamos a sincronizar chicos Para traer al luchador Del inframundo Baomung Perfecto Perfecto Completamos La afinación Como dirían Muy bien Verga Conchale Vamos a atacar Chavos Bueno Su efecto es el siguiente Está un poco extraño Se los voy a leer Bueno Dice un cantante O uno o más monstruos Que no sean cantantes Cuando esta carta Es destruida Por el efecto De una carta Y mandada al cementerio Puedes seleccionar Un monstruo De nivel 4 A menor En tu cementerio Cuando este Wey mamá Nos traemos Un monstruo Nivel 4 Así que podríamos Traer A la lava De la fortaleza Podría ser Hasta el ogro El ogro Cochogro Vamos a empezar A atacar chavos Vamos a llevarnos A ese Komori Espero no sea Una carta muy mala No Puta Acaba mía Todos los modos Por tener un ataque De posición de defensa Tengo una defensa Asquerosa chavos Asquerosa Ahora si Va a abusar De mi Estoy pensando Seriamente Que hacer Cuando termine El turno El va a pasar Directamente A atacarme Así que No se Que es lo que Debería hacer Puedo llevarme A todos sus monstruos Aunque bueno Vamos a dejar Que me destruyen No hay problema Con el efecto De esta carta Voy a poder sacar Un monstruo Recuerdenlo El va a cambiar A posición de ataque De suponer Puta madre Lo va a reforzar Chavos Con el tesoro Del dragón Dragón Komori Llega a 1800 Y nada más Si mi efecto No sirvió de nada Me castiga chavos O no lo supe usar Bueno 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 Aquí las cosas Están de la siguiente manera Él tiene estos dos monstruos Y yo podría utilizar Darkhorn Para llevármelos Aunque Darkhorn Lo debería guardar Para algo Mucho más poderoso Así que vamos a continuar Con nuestras defensas Chicos Esperando Dejar Al 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 rey bestia De los bárbaros Ni modo Me decepcionó Este sincrono No sé si no lo sé bien Torique Una carta bastante amigable Ya saben chicos Comenten Que les gusta más De Yugi Cartas locas Dejen su me gusta Y compartan Para seguir con Yugi Trampas locas Uy 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 He robado una carta Esta es una carta muy buena Chavos A ver Vamos a activar Efecto de una carta Perfecto Perfecto Correcto Lo entiendo No Mira esta carta Nos sirve chicos Para pagar 500 puntos de vida Y quitamos una carta Boca abajo Mágica O de trampa Podríamos hacerlo Para joder esta Pero no tiene sentido Así que no lo vamos a hacer Bien No podemos a convocar Nada de momento Vamos a quedarnos así Lo bueno de esta carta Mágica es que la podemos Traer directo de la mano Así que vamos a ver Que tiene para nosotros Este chabón Está metiendo un ejército Él Y la sigue metiendo cartas Yo fácilmente Podría usar mi Darkhold Y llevarme todo a la mierda Pero no La verdad no es que No lo voy a hacer Miren Este es el señor De la máquina Esta carta puede atacar Todos los monstruos Que controle tu adversero Una vez cada uno Si esta carta ataca O es atacada Tu adversero no recibe daño En batalla 1600 Muy bueno Si quitáramos A Al dragón de Komori Que es lo que vamos a hacer Chicos Podría ser una mala Decisión Ah si Me acabo Está muy normal Con éxito A ver Vamos a activar Su efecto ¿Cuál es el efecto? Uy No 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 Porque si pongo la trampa Voy a joder Una trampa Para quitar un monstruo Aunque no sé Si hubiera podido quitar Al dragón Komori Pero bueno Vamos a pagar Estos 500 puntos Yo sé que Es una carta Que debe de haber sido Guardada Para un buen tiempo Pero Uff Vamos a ver que tal Le quitamos esto Y ahora Quedamos más fuertes Que él Pasamos a fase de ataque Y vamos a atacar A su dragón de Komori Perfecto Ahora tiene una carta Mira nada más Sigue jugando Con las mismas cartas Chavos Cambiándonos A modo defensa Digo Tengo una buena defensa Con 1500 No seré penetrado Por el dragón Komori A menos de que haga Un sacrificio Super duper vergas Que no lo creo Ojalá y no Otro tesoro del dragón Desgraciado Me cago en el abuelo De Yugi Sigue con los tesoros Destruye mi carta El desgraciado ¿Sabes qué? Eh No sé qué hacer No sé qué hacer No sé qué hacer Con esta te jodo Pero tienes tesoro del dragón Así que Me dan ganas de sacar Un Darkhold Chavos No les miento No les miento No les miento No les miento Me dan ganas De meter esta ¿Sabes? Me la voy a jugar Me la voy a jugar Bueno Vamos a activar El efecto de esta carta Chavos Vamos a ver Si podemos chingar A su Komori No Automáticamente Solo se llevó a Tori Qué mal Bueno Vamos a empezar A colocar cartas Y sea como fuera Joderlo Ya Ya estamos en En modo Rage ¿Va? Adiós Chabelo Muy bien Obviamente El dragón do Komori Se va a llevar a A mi Hauntress Hermosos O no sé cómo Chingado se llame Vamos a pasar Ya a terminar el turno A ver qué tal A ver qué haces Abuelo Desgraciado Esta no la quiero activar Esta sí la quiero activar Chabelo Esta se llama Te vas conmigo Chavo Te vas conmigo Lo siento Dragón de Komori Esta es una muy buena Carta de equipo De momento No podría hacer nada Y él va a seguir Sacando a sus monstruos Esperemos Y no saque refuerzos Para un pinche dragón Komori Solo puedes actuar Esta carta Donde no está Envallada Esta carta Una carta De tomado Tal vez Se puede invocar Mediante Invocación Normal Perfecto No sé qué mierda Dijo Pero pues ya Cuando un monstruo Acá arriba Que controla Se ha designado Para un ataque Su ataque Se convierte En el ataque Del monstruo Atacante Uy Muy buena carta Muy buena carta Te salva Aunque seguimos Con trampas Y no podemos Hacer nada Porque si lo cambiamos A modo de ataque Pues no vamos a tener Más que 100 puntos Que le quitamos al abuelo Y nos vamos a quedar Sin una defensa buena Bastante Bastante triste Perfecto Tenemos al dragón armado Al lagarto armado Si tenemos un poco De ataque Esperemos sacar Una carta más Chavos Para poder invocar Al genial Rey bestia De los bárbaros Que fue una carta Hermosa No Ya no hay que hacer nada Vamos a guardar Este equipo Para el rey Esperando que no tenga Una carta trampa Super mamona Inflique 400 puntos Por cada monster Controla Ojete Me quitó 800 Me quitó 800 Inflique 400 puntos De daño Por cada monster Que controla Esta es buena En caso de ser ocupada Vamos a seguir atacando Chavos Aunque ya necesito Un monster No chinguen Orale Ya nada más Hay que dejarle Unos 3500 Para cuando Metamos Al super Super duper Super duper Rey de los bárbaros Le hagamos El GG Al abuelo Chavos Uy Un dragón bomba No puede ser Hijo de puta Uy What What Solo puedes Equipar esta carta A un monstruo Tipo dragón Este no puede ser Destruido en batalla O por efectos de cartas Ningún jugador Recibe daño A batalla De ataque ¿Qué? What What Miren Vamos a hacer esto Chavos Vamos a hacer esto Vamos a robar Perfecto Que no Bueno Bueno Es que tenemos Muchas trampas Aquí Vamos a meter esto Mientras Debes Controlar A sus Más monstruos Bocas Arriba Todos mismos Puedes Mandarnos Al cementerio Lo único Malo Es que Como no Tiene Dos Pues no Ok Entonces No podemos Atacar Creo que Al dragón Armado Chavos Vamos a intentar Hacerlo Pero creo Que si lo ataco Los dos Nos vamos a morir A la verga A ver Si Perfecto No puede ser Destruido por la carta Que le acaba de equipar El desgraciado No pasa nada Chicos No se si sea por Efecto de monstruo También A ver No No voy a cambiar Lo siento Vamos a leer bien La carta Va Para comprenderla Cállate ya Dice Solo puedes equipar Esta carta Con un monstruo Tipo dragón No puedes Ser decidido Por carta O por efecto De cartas Entonces Que sentido Tiene Que onda Ya Bueno Puedo crear Una bestia Chavos Literal Voy a crear Una bestia Van a verlo Ya Vamos a invocarlo Puedo empezar A afinar Pero Vamos a sacrificar Vamos a crear Una bestia Chavos Total Eh No se si sea La mejor decisión Pero la verdad Que tengo unas ganas De meter Al king De los bárbaros No Pero Vamos a ver Vamos a seguir Con los equipos A mi A mi super Duper 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 Pinche Rey de las bestias Güey Que va a quedar Yuper mamado 3800 3800 3800 Ahora Si el me ataca Con su dragón Bomba El se va a hacer Un daño Horrible Y va a destruir A mi monstruo Pero puede ser Un buen precio A pagar Aunque obviamente No creo que lo hagas Lo va a hacer Desgraciado ¿Lo hará? No, no, no ¿Lo hará? Vamos a ver Si lo hace Uh Va a rambear Bueno No hay que dejar Es que si lo dejo Que rambee No, no, no No hay que dejarlo Que ataque Porque no quiero Que me lo jodas Perfecto A la otra cambio Posición Y ya me lo jodo Tenemos a la guerrera Del amazonas Muy buena carta Cambiamos a posición De ataque Pasamos a fase De ataque Y Pues bueno Se va al dragón Bomba Su efecto hace Que se vaya A mi amazonas Pero no pasa nada Esperemos que no tenga Un dragón bomba Segundo Perfecto Perfecto Uy ¿Qué hace el pingüino Soldado? No No El efecto Del pingüino Soldado Hace que la carta Vuelva a mi mano No jodas Puto viejo De mierda Desgraciado Nadie Perfecto Muy buena carta Pero pues no puedo convocarla Vamos a ver Vamos a ver chavos El abuelo me va ganando Por 400 puntos Perfecto Empieza Empieza con las defensas Va Genial Es una carta de volteo Selecciona una carta de monstruo En el campo de adversidad Devuélvele la mano De su propietario Entonces vamos a meterla aquí Vamos a terminar Vamos a terminar ya Pinche duelo Largo Chavos Largo Como su puta madre Empezamos con el pingüino Soldado Oh En serio pingüino O sea Es de flip O sea Ambos se devuelven Pinche Ay no jodas Vamos Este tiene un buen efecto Volteo Destruyó todos los monstruos De nivel 4 Contra otro adversario Este que es Era nivel que No recuerdo Bueno Pero vamos a seguir colocándola así Y luego nos flipeamos Ay Lo hubiera flipeado en un momento Pero bueno Ya Ya fue chavos Sigue con la misma jugada Devolviendo la carta Ay Ese Ese viejito Se quiere hacer de muchas cartas Eh Bueno 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 Héroe del destino Durante el stand by Si esta carta está en todo cementerio Invoca la de modo especial En posición De ataque O acá arriba Muy buena carta No sé que hacer No sé que hacer No sé que hacer Porque él sigue con Lo mismo Él sigue con lo mismo Va a seguir haciendo lo mismo Hasta que acumulemos cartas Wey Maldito abuelo Te odio Míralo No se aburre el anciano Desgraciado Me cagó en Dios Bueno 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 Esta carta de mi es muy buena Si esta carta se destruye en batalla El monstruo de tu adversario Selecciona Y activa uno de los efectos Esta carta puede atacar una vez más Selecciona y destruye Esta carta Colocan en el campo Invoca en modo especial Una multificha De máquina Nivel 4 De ataque de 1200 Y 1200 de defensa Muy buena carta Pero Me están dando ganas De terminar ya con su pendejada Y se acaba el Dark Hole Porque No, no, no Vamos a A terminar Es que tiene 1500 de defensa El pingüino Wey Si mal no recuerdo Bueno Bueno Me la voy a jugar De esta manera Es que si no Lo flipeo Wey Al momento de flipear Cuando me Me lo devuelve Creo que no cuenta Como flip Ah Tiene 500 de defensa El desgraciado Si mira No cuenta como flip Automáticamente Lo manda a mi mano Uuuu Era lo que esperaba El hijo de puta No se si era lo que esperabas Ah Tiene demasiadas cartas El estúpido Esta es una muy buena carta Si esta carta de ataque Se cambia en posición de defensa Al final De la este Pero Vamos a usar el Dark Hole Chavos Que se vaya todo Espero que no tenga Trampas tan buenas Porque si no Ya valimos Dick No Hijo de puta Ah Puto círculo De los hechizos Bueno Se va a cambiar Tiene que cambiarse En modo defensa O sea Este Ni de pedo Va a atacar Vamos a empezar A jugar al Rey Pero va a aparecer Con menos ataque Bien No pasa nada Este no puede atacar Este está inútil De momento Chavos Vamos a ver Que más Otro puto círculo De estos hechizos Vaya 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 No hay pedo Los voy a sacrificar Los voy a sacrificar Chavos Si me da chance Los voy a sacrificar Puta madre No Güey Este Abuelo No 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 Todos O nada más uno No No mames Abuelo Estás Demente No mames Ah Me va a atacar ¿Verdad? Eh No 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 lo quiero encadenar O sea Me va a hacer shit Chavos Bueno 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 ¿Qué vamos a hacer? Pues nos vamos a traer El rey de las bestias Este círculo De los hechizos Ahí sigue de inútil Tenemos 500 puntos 500 puntos Para remontar Al abuelo Chavos Al abuelo Trampas Locas ¿No? Ya saben Que 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 pues el abuelo Miren Esta carta Si está en el cementerio Puede ser invocada De manera especial Eh Ya saben Que el abuelo Pues es tramposo Chavos Entonces Así es Chavo Ay Pero se va Con el otro chavelo No hay pedo Ahorita me lo focho Escudo del milenio Chavos Vamos a invocar De manera especial Otra vez Este chavelo Vamos a ver Ojalá y no cuente Como uno de mis monstruos Porque si no Ya me jodí solo Perfecto Se van de él De él Puta wey Lo mato Y ambos nos vamos ¿O no? ¿Qué? ¡No! 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 ¡Vuelo! ¡No! ¡Hijo de puta! ¡No! ¡Hijo de puta! No debí de haber atacado Wey No saques monstruo Te lo imploro Wey No No metas un puto monstruo ¡No metas un puto monstruo wey Te lo imploro ¡Hijo de puta madre! ¡Hijo de puta madre! ¡Hijo de puta madre! ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No jodas! ¡Chao! Wey Con las super cartas Que tengo Y el abuelo me sacó la mierda Bueno Ya sabemos Yugi de donde sacó lo tramposo Hijo de puta Abuelo le enseñó las trampas Espero les haya gustado este super episodio chicos Muy muy largo, muy cambiante Giros inesperados, yo pensé que el duelo ya lo tenía ganado Y el duelo Lo terminó ganando el abuelo, trampas locas Espero les haya gustado, yo he sido Reaser Recuerden, vamos a ver Si llegamos a los super mil likes Hasta luego amigas y amigos Bye